La verdad que es una obra de arte, ¿eh? Carlos. Gracias, berré. Me los quedo. 849. Troars ha vendido más de 5 pares. Esto, traducido en números, son aproximadamente 3 millones de pesos. Es por eso que hoy estoy buscando una inversión de mil pesos a cambio del 20% de la empresa. La presencia en toda la República Mexicana. Somos una empresa dedicada al... ¿Cuánto de lo que vendes es en línea? Sí. Calzado de moda para caballero y actualmente hemos agregado mujeres. 100% en línea. 100%. Tranquilo, tranquilo. Somos buena onda. Basificar tus productos y sobre todo... Y sobre todo, crear constantemente en cuatro años unas nuevas líneas de calzado prácticamente semana con semana. Andale. Oye, ¿qué material es? No, 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 no. Están más que probados y garantizados. Oye, Eric. Dime, Rodrigo. Yo te voy a hacer una oferta. Sería por el 40%. Yo siempre he querido encontrar a un mexicano. Por eso te hago una oferta por el 35% de tu empresa. ¿Te puedo dar un consejo? Sí. ¿Un consejo? De entrada venía por Rodrigo. Te hiciste un consejo. ¿Le vas a hacer una oferta? Aparte es padre. ¿Estás fuera? Yo estoy listo para apoyar a cualquiera, pero no quiero estorbar. Fíjate cómo se nos pusieron de pechito. Se nos alinearon las estrellas. Ok. Yo estoy completamente alineado contigo y te voy a hacer una oferta. Ni siquiera el producto le gusta, o sea. Sí, sí. Y a mano. Imagínate, ¿ya le aceptó? Ni siquiera el producto le gusta. Aquí lo importante es lo que decía Eric. Mañana tenemos a 10 y más picudos. Eso lo conseguimos. Te vendes solo, compadre. Te vendes solo. Aquí. La evaluación ya está muy alta. Ok. Entonces, vamos a dividir los 600 que yo te dije, los 700, 650 por el 40 y estamos. Yo te doy 600 por el 40. Yo te doy los mismos 600 por el 30%. ¿Te puedo ir a otro consejo? Sí, Carlos. Me encantaron tus zapatos. Un zapato sí, un zapato no. Oh, no. Si está de acuerdo Emanuel, de los 500 nos subimos a 600 para empatar la oferta de Rodrigo, pero más yo no voy. ¿Sabes una cosa? A mí me gustas tú. ¿Qué vas a hacer, mi querido Eric? Ah, no lo sé. Está fácil. ¿Sabes una cosa? Lo que te diga tu instinto. Sí, aquí es de corazón. No, no pueden subir. Fui el más feliz. Creo que me le puede dar muchísimo a la marca y hacer la tercera. Lo que te dice. No, no podemos subir este camino.